Buen día, buenos días de la carta a los hebreos. Se instaló una primera tienda llamada El Santo, donde estaban el candelabro y la mesa de los panes presentados. Detrás de la segunda cortina estaba la tienda llamada Santo de los Santos. En cambio, Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos. Su tienda es más grande y más perfecta, no hecha por manos de hombre, es decir, no de este mundo creado. No lleva sangre de machos cabríos ni de becerros, sino la suya propia, y así ha entrado en el santuario una vez para siempre, consiguiendo la liberación eterna. Si la sangre de los machos cabríos y de toros y la ceniza de una becerra santifican con su aspersión a los profanos, cuanto más la sangre de Cristo, que en virtud del Espíritu Eterno se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha, podrá purificar nuestra conciencia de las obras muertas, para que demos culto al Dios vivo. Palabra de Dios. Pues es insistente el autor de la carta a los hebreos. Cristo Jesús es el sumo sacerdote. Y no hay otro. Es definitivo. Él nos ha conseguido la liberación eterna, entregando su propio cuerpo, su propia vida. No son la sangre de animales la que purifica, sino la sangre de Cristo en virtud del Espíritu Eterno. Es el solo santo. Dios que nos envía su Espíritu, que nos da su Hijo y que nos purifica, purifica nuestra conciencia de las obras muertas. y así podemos estar en comunión con Dios a través de su Hijo, hecho hombre. Que tengan un buen día. Que el Señor nos bendiga.